El grado de mi corazón no llegó mi salvador. Con la sangre divina, esa sangre agitada, derramada fue por mí, pecador por mí, y Jesús murió por mí. Con su sangre dio, resconde fue por mí, a mis culpas todas puso bien, y me revivió a mí. Con la sangre divina, esa sangre agitada, derramada fue por mí, pecador por mí, y Jesús murió por mí. Yo me ha dado salvador también, y me tengo que llorar, pues al ver de esa cruz saldré, y Jesús murió por mí. Lo que mía de mi corazón no llegó por mí, pecador por mí, y Jesús subió por mí. Yo te hablamos, Salvador, también, y me dejo de llorar, pues al verte en esa cruz tan cruel, tú moriste por salvar, con la sangre divina, esa sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador por mí, y Jesús subió por mí. Amén, le damos la gloria a nuestro Dios. Amén, le damos la gloria a nuestro Dios.